Hola, mi nombre es Juan Soto, mi nombre es el periódico Hoy. Felicidades por el triunfo. Ustedes dos, bueno, los únicos que pegaron cuadrangulares por el equipo dominicano. Háblenme de qué se siente esto, ser los primeros en conectar con Ron Heap. O sea, esto podría ser la rutina de ustedes en los Padres de San Diego, ahora una temporada completa. Háblenme también un poquito de esto, de esto, por favor. Estoy esperando eso. Pero no, le damos gracias a Dios que salimos con la victoria hoy. Lo necesitamos. Jugamos el partido bien como equipo y, ¿sabes? Le damos gracias a Dios que salimos con los monstruos hoy, pero tenemos que seguir jugando como jugamos hoy. Adelaida Hernández, República Dominicana. Juan, te vi hoy como con un entusiasmo inusitado. Realmente estabas disfrutando lo que estabas haciendo, te pasaste tres veces y Manny Machado también pudo haber dado tres cuadrangulares por pelito, como decimos en República Dominicana. Cuéntenme de esa experiencia. Para mí, cada vez que me pongo el uniforme me siento bien, me siento contento de representar al país. No importa contra quien sea, yo siempre estaré allá afuera disfrutando cada momento, cada segundo, porque uno nunca sabe cuándo volverá a pasar. Para mí, esa es mi forma. Gracias a Dios salió todo de nuestro lado. Ganamos la victoria que tanto necesitábamos, como dijo Manny. Pero yo siempre salgo a disfrutarme el juego. Para mí, Manny, he escuchado en el broadcast que... Manny, no me hagas la victoria. Tengo que ir al gimnasio después de esto, sí. I heard on the broadcast that you were just a few platanos away from hitting a home run earlier in the game. Para mí, ¿quién snucked back into the locker room to actually eat some platanos and be able to get those home runs in the game? I should have. I was two innings too late, or three innings too late. No, man, it's fun. It's fun hitting a home run in the classic, you know, with the environment. That was the other day was unbelievable. They've been bringing the energy every single day, the last two days, and it's been awesome to play in front of them, in front of this home crowd. Juan, ¿te viste, aparte de lo bien que te viste en el plazo, te viste muy bien corriendo? Ha dicho Tony que no estarías en el ENO para el juego de mañana por pedido de tu equipo ¿Crees que es algo que se puede trabajar, dado lo bien que te has visto y cómo te has sentido en realidad? Tú sabes, primeramente me he sentido excelente, me he sentido muy bien Fue un tremendo juego y corrí mucho Al final del día, yo traté, he tratado todo este tiempo de que ellos sí me dieran el permiso Y no tuvieran problemas, pero tú sabes que al final del día ellos necesitan que yo esté saludable para el año completo Yo traté, ellos me dieron que lo mejor sería hacerlo de esa manera Pero en un futuro veremos si podemos seguir corridos Saludos, Manny y Juan, los refirios de Pelé Corneal en Puerto Rico Se habla mucho de ese partido contra los Boricuas el miércoles Que podría ser decisivo para el pase a los cuartos de final ¿Qué esperan de ese partido? Sabiendo cómo es la rivalidad caribeña entre estos dos países Sí, va a ser un juego, pero hay que empezar primero de mañana Hay que ganar mañana antes de ese juego Y sabemos que tenemos equipo y vamos a tener que ganar los dos juegos que faltan Así que mañana jugar como jugamos hoy Juan, Manny, usted tuviera una combinación de ese primer inning Donde Soto salió cinco veces tratando de robarse en 3 y 2 Sabiendo que usted tiene limitaciones Soto, tú olvidaste de todo eso Buscar la manera de que este partido es tan importante para ustedes Para mí, yo sé que es bien importante Necesitábamos la carrera Yo siempre confío en Manny Yo sabía que él no iba a hacer swing en el miss No iba a fallar el picheo Yo todavía me seguían diciendo que me pare Que no siga haciéndolo Pero yo seguí porque yo sí confié en él Al final del día la golpeó bien El centerfield es una tremenda jugada Pero mi mentalidad ahí era anotar como de lugar Aimee Rivas, M. Televisión, Canal 14 La pregunta para los dos Ustedes, que son unas grandes figuras La gente espera mucho realmente Y más el pueblo dominicano ¿Se puede decir cómo poder manejar esa ansiedad? Tú, Machado, que diste unos guatazos Que hay que felicitar realmente A el señor que estaba en el centerfield En el centerfield de Nicaragua Porque te hizo que era una tapada Y en el caso de tú, Soto Tú tienes todo el pueblo dominicano también En esa expectativa La ansiedad a la hora de usted Pararse ahí en el plato Esperar los lanzamientos ¿Cómo manejar eso con este clásico mundo? Sí, el centerfield jugó tremendo juego ahí Hizo un par de jugadas buenas allá afuera Pero mentalmente nosotros Estamos jugando picheo por picheo Out por out y jugando el juego como siempre jugamos El juego no va a cambiar Hoy fue, era un juego importante Pero nosotros cogimos turno por turno Out por out Jugamos la defensa bien Los pichos tiraron bien hoy Y pudimos anotar la carrera que necesitamos Buenas tardes Machado, cuatro buenos turnos Un on run Pudieron haber sido más de uno Trabajaste algo especial para el partido de hoy Físicamente Y la pregunta para Soto Esa celebración Con la banda Quiero que me cueste un poco de eso No, la misma gestiona que siempre tengo Nosotros todavía estamos en el print training Tenemos que prepararnos para una separada Pero también tenemos que prepararnos para el juego Eso Siguí con la misma gestiona Pero hoy me salieron mejores Manny y Juan Si contestan en inglés En español por favor Regarding the start of English Can you tell the story of the presidential sash Like how did that happen And whose idea it was And if you can obviously answer all some of the Spanish media And whose idea it was Who got it And did you guys steal it from the Dominican president When he was here It started Nelly brought it out And he said You know This is what we were going to do When we hit a home run Obviously we didn't We didn't hit one the first day Took us a little bit To get one in there But you know It started that day From the beginning No, yo creo que Es bien difícil Robarse al presidente Pero la cogimos pretada Y Nelson la trajo Y trajo ese Ese nuevo ámbito A nosotros Y gracias a Dios Podemos lograr lo que logramos Y disfrutamos de ella Saludos muchachos David Hernández Del periódico internacional De la República Dominicana Hablamos un poquito De cómo fue Esa trayectoria En el turno De los parangulares Desde el círculo de espera Hasta recoger las bases Y ponerse La ñoña presidencial Como decimos En la República Dominicana Yo creo que Ya el lanzador había tirado varias entradas Había hablado con Devers Y los muchachos Me habían dicho Ya más o menos Los lanzamientos que tenía Y cómo se movía Yo principalmente Yo principalmente Anticipé la jugada Me moví más para adelante En la caja de bateo Y traté de hacer un contacto Antes de que la bola rompa Un lanzador que no tiene muchas millas Tira muchas ñañas Era como decimos los dominicanos Yo solamente me sentí ahí Esperaba una de ellas La jangueó Y la bola cayó lejos No, el recorrido fue excelente Me sentí bien Tú sabes Llegar a la base Ve cómo el público Reaccionó con el cuadrangular Fue excelente experiencia No la cambiaría por nada